Hola, soy Carmen Bordas, editora de fotografía de la editorial Gustavo Gili, y os quería presentar Redescubre la fotografía, 50 consejos prácticos para aprender nuevas técnicas y truco, el autor Demetrius Forham. Se trata básicamente de encontrar inspiración cuando os cansa la cámara y os faltan ideas, este libro os proporcionará todos los consejos y la información para encontrar una nueva mirada y fotografiar de manera distinta, tanto con temas de inspiración, yendo a exposiciones fotográficas o siguiendo a maestros, como saltándoos las reglas de enfoque, de exposición, como el autor os da proyectos y pistas de cómo realizar proyectos creativos, utilizando película, yendo a fotografiar con un compañero, realizando proyectos de largo plazo, creando series, fotografiando temas distintos, todo ello de manera sencilla y a vuestro alcance. Creo que os gustará y os animo a realizarlos y a comprar el libro.